Yo he gritado los más de 170 goles que mi muy estimado André Pierre Guignac ha metido con la playera de tigres. Le he visto de toda clase, de cabeza, de pierna derecha, de pierna izquierda, de taquito, de tiro libre, de chilena, de penal, de todo. Pero créame que ni uno solo de esos goles se compara al que anotó la noche de ayer. Anoche, a través de su fundación, el goleador francés subastó varios balones para apoyar a cinco asociaciones que atienden a niños y niñas con diversos problemas de salud. Fueron 105 balones que representan goles muy significativos, que lograron recaudar más de 10 millones de pesos anoche. Lo que nos dice que André tiene un amor profundo por el equipo de tigres, por sus colores, pero también por la ciudad de Monterrey. Y este bello estado que se llama Nuevo León. André ya es un regio más, se preocupa y se ocupa por la comunidad, está involucrado en lo que pasa. Y en lugar de quedarse pasivo, hacer oídos sordos a los problemas, decidió participar en este gran partido que se llama Enfermedades Infantiles. Y logró ayudar como tantas veces lo hace en la cancha. Mi querido Guiñac, gracias de corazón por todo lo que has hecho por el equipo de mis amores. Pero gracias al doble por este gran corazón y la ayuda para cientos de niños que podrán continuar su tratamiento gracias a esta iniciativa. Enhorabuena y la vida y Dios te va a seguir, te va a seguir bendiciendo por estas acciones. Muchas gracias. Mucha gente me lo comentó, uno de ellos Alejandro Gómez Junco, que fue un exitazazo esta subasta. Mucha gente muy motivada y obvio, obvio pues gente de tigres. Muchas gracias, muchas gracias por...